Por tercer año consecutivo, el Pueblo Mágico de Atlixco ya prepara la tradicional Feria del Mezcal y el Pulque 2024. Será del 14 al 16 de junio que en el Centro de Convenciones productores y mixólogos expongan, además de que propongan e impulsen el agave mezcalero. En la convocatoria se ofertan 69 espacios comerciales con un costo desde 850 hasta 1.650 pesos, de acuerdo al tipo de venta que se realiza en el mismo. Según los datos, las y los interesados podrán comercializar bebidas en botella cerrada, coctelería, alimentos y artesanías. Los requisitos y detalles de la convocatoria ya pueden ser consultados a través de las redes sociales y los resultados de la sección de esta convocatoria serán dados a conocer el próximo 4 de junio directamente en las oficinas de turismo.